Así es, nuestra compañera Magalía Alvarado se encuentra en la colonia Toledo, en la zona 11 capitalina. Para compartir las imágenes que ustedes pueden apreciar en pantalla en este momento, bastante tranquilo, aunque aún se ven vehículos circulando. Le recordamos que a partir de las 18 horas queda terminantemente prohibida la circulación de personas y vehículos que no tengan una debida justificación para poder circular. Tal es el caso de un vehículo que vemos en este momento que pone sus luces de emergencia para desviarse hacia un carril auxiliar. Es el recorrido que hace nuestra compañera Magalía Alvarado por la colonia Toledo, en la zona 11 capitalina. Vamos en este momento contigo, Magalía, para que nos cuentes cómo ves tú el movimiento de los vehículos que aún podemos percibir en cámara. Gracias compañeras, allá en el estudio de TN23, amigo televidente. Nosotros le estamos mostrando cómo se vive ahora en las calles de la zona 11 capitalina con el toque de queda. Ya van cuatro minutos en el cual ya inició este toque de queda, en donde las personas ya deben estar en sus hogares. Tomemos en cuenta que esto inicia ahora a partir de las 18 horas para las 4 del día siguiente. Cerramos el mes de abril con 175 personas detenidas en este toque de queda. Iniciamos de esta forma ya con este nuevo mes en donde las personas deberán tener más precaución, ya que estas disposiciones aún continúan. Sin embargo, tomemos en cuenta que a partir de mañana ya el presidente de la República estará brindando un mensaje a todos los guatemaltecos para que de esta forma ellos estén enterados de las nuevas disposiciones. Y así también pues enterarnos si el toque de queda podría continuar o no. También cabe mencionar que estamos en la zona 11 capitalina dentro de una radiopatrulla junto a los agentes quienes están haciendo desde ya su labor. Ellos han iniciado 15 minutos antes de este toque de queda para poder avisar a las personas que aún se encuentran en la calle, que puedan ingresar a sus hogares y así también a todos los comerciantes. Entonces, tomemos en cuenta que las tiendas, algunas aún ya estaban cerradas, sin embargo, otras estaban prestando los últimos servicios de día. Y de esa forma ya se les ha hecho llegar la información que ellos deben cerrar antes de las 18 horas para así no incumplir el toque de queda. Por otro lado, también quiero comentarles que son varios los sectores en donde los agentes están realizando diversos tipos de operativos, como por ejemplo en la Comisaría 16, en el apoyo de la Comisaría 73, se realizaron un operativo de impacto en el municipio específicamente de Misco, con el objetivo de evitar que las personas se conduzcan en ese lugar por este toque de queda. Sin embargo, también en varios sectores de la zona 18 capitalina se están implementando operativos de seguridad, donde llevan a cabo también algún tipo de registro para todas las personas que se conducen hacia este punto. Y de esta forma, pues ellos ya verificar que nadie esté transitando en este lugar, ya que como tenemos en cuenta, estamos en el toque de queda en este preciso momento. Y es así, amigo televidente, que nosotros le estamos brindando a usted toda la información necesaria para que de esta forma tenga en cuenta cómo se está viviendo acá en la ciudad capital. De esta forma, usted también ya puede verificar que en sus hogares usted esté toda la familia unida y de esta forma, pues ya también aguardar y así evitar todo tipo de contagio que se pueda dar, todo tipo de que las personas se estén aglomerando en un solo lugar y así usted salvar su vida y salvar la vida de sus seres vividos. Como ya les comentaba, la Policía Nacional Civil todos los días realizan este patrullaje en las calles de Guatemala y así poder estar presente con los guatemaltecos y así ellos también, pues de alguna u otra manera cumplir con su trabajo, cumplir con su labor de brindar seguridad a los guatemaltecos durante este toque de queda y de todo el tiempo que aún continuamos con las nuevas disposiciones. Cabe mencionar que las únicas autoridades que están permitidas que puedan circular en este punto son las ambulancias y también las personas que trabajan en el Estado. De esta forma también los trabajadores de salud, que es muy importante la labor que ellos están realizando durante esta emergencia nacional. Y de esta forma los repartidores de comida son otro de los sectores y de los grupos de guatemaltecos los cuales están permitidos circular. Sin embargo, también cabe mencionar que ellos deben ir correctamente identificados con sus credenciales en orden. Así pueden evitar todo tipo de contratiempos durante ellos estén realizando su trabajo. Estamos observando en este preciso momento, gracias a las imágenes de mi compañero Brandon Galeano, que las calles ya están completamente vacías, no hay ningún tipo de automóvil o motocicleta en este punto que pueda violar este toque de queda. Sin embargo, de haber algún guatemalteco, un conductor que esté en este punto, pues ya será parte de las autoridades de su trabajo para verificar por qué aún está en la calle durante ese toque de queda y de él no tener una solución o de no explicar correctamente por qué él andaba en esta situación, pues ya será trasladado hacia la Torre de Tribunales. Compañeras, allá en el estudio central, ustedes tienen una pregunta respecto al recorrido que nosotros estamos realizando en este preciso momento. Bueno, gracias a Magalía Alvarado por la información, sobre todo por las imágenes. Ella se encuentra realizando un recorrido específicamente en la zona 11 capitalina, en la colonia Toledo. Observamos que el transitar es nulo en su totalidad de las personas que se encuentran en esos alrededores. Esto quiere decir que sí estamos respetando en la zona 11 capitalina el horario de toque de queda. Pero por supuesto, continuamos con el despliegue de nuestros equipos periodísticos, porque nuestro compañero José Martínez se encuentra en la zona 11, pero de Misco, precisamente en la colonia Lodefuentes. José, nos enlazamos contigo para que nos informes cómo está el panorama en esa colonia. Gracias, Ligia Toledo. Muy buenas tardes para ti, para Andea, también el estudio central. Estamos en la zona 11, pero de Misco, es correcto, estamos en el bulevar principal de la colonia Lodefuentes. Ustedes pueden observar que en cuestión de minutos este bulevar, que suele ser muy concurrido, normalmente se ha quedado completamente vacío. Hemos podido apreciar que la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil y también el Grupo de Reacción Inmediata Lobos han desplegado ya sus unidades para poder hacer un recorrido de monitoreo por este sector para verificar que el cumplimiento sea estrictamente como lo dicta la instrucción presidencial de resguardarse en sus viviendas a partir de las 6 de la tarde. Importante mencionar que hay bastantes unidades motorizadas. Justamente vamos a observar una unidad de la Policía Nacional Civil de las que está realizando el recorrido por este sector del camino principal que conduce entre lo de Fuentes, zona 11 de Misco, y también el sector de Tierra Nueva. Esto ya es en el municipio de Chinau. Es importante mencionar que todas las vías se han quedado despejadas hasta ahora de la tarde. Lo que empieza a circular es ya el transporte pesado. Pero tenemos que hablar también de los lamentables incidentes de tránsito. Y es que en pantalla les vamos a mostrar las imágenes que nos están llegando a esta hora de la tarde desde la calzada Tanacio Chul y 50 Calle. Vean ustedes, ahí nos llegan ya los primeros reportes de algunas personas que han quedado atrapadas entre los hierros retorcidos luego de un accidente de tránsito que se generó en ese lugar. Justamente vamos pasando por un sector de la zona 11 de Misco. Vemos que algunas personas todavía se encuentran en las calles. Al momento de observar nuestro paso, ingresaron a sus viviendas. Retornando a la lamentable noticia de la calzada Tanacio Chul, son cuatro vehículos los que se ven involucrados en ese accidente de tránsito de acuerdo con el reporte de Javier Soto Quintana de los Bomberos Municipales. En estos momentos los paramédicos están trabajando por poder rescatar a las personas que han quedado atrapadas en ese lugar, en ese accidente. Y de hecho se está utilizando el equipo Quijada de la Vida para poder extraerlos de ese lugar. Más adelante pues le tendremos detalles de lo que está sucediendo en ese lugar. También es importante mencionar que los bomberos voluntarios están reportando también otro incidente. Y es que de acuerdo con el reporte que tenemos a esta hora de la tarde, un accidente de tránsito se vio en la 20 CAIE frente al 23-53 de la zona 10 de la ciudad capital. Allí lastimosamente un hombre...